Con las obras definidas en el mencionado proyecto, se lleva a cabo una nueva distribución de los espacios en la vía pública, sobre todo en el tramo que afecta a la calle Recagane. Con esta actuación, además de mantener el itenario peatonal existente actualmente en el lado del polideportivo, se da continuidad al que viene del Parque Arenas, continuidad que afecta también al Videgorri, uniendo el existente ahora con el Parque de la Avenida de los Chopos. El proyecto contempla evidentemente también medidas de corrección ambiental referidas a la revegetación y a la fauna existente en la zona.